¿Qué se acostó con Cristian aquí en la casa? Fue el 14 de febrero. ¿En qué casa vives? La Casa de los Famosos. Ariadna explota fuertemente en contra de Aleska y así la exhibe en el reality. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Vaya polémica la que se desató el día de ayer en la Casa de los Famosos. Esto debido a que Clovis ha estado más cerca de Aleska que en los últimos días. Esta situación no es del agrado de sus compañeros, en específico de Ariadna y de Romé. Pues consideran que la venezolana solamente estaría utilizando a Clovis para permanecer más tiempo dentro de la competencia. Pues recordemos que en esta semana Aleska está en la tabla de los nominados y corre el riesgo de abandonar el reality. Es por ello que tanto a Ariadna como a Romé no les parece esta idea pues consideran que Aleska solamente está aprovechándose del foco que Clovis tiene dentro de la competencia. Y como era de esperarse, esta unión entre Aleska y Clovis provocó que los integrantes del Cuarto Tierra se reunieran para hablar sobre lo sucedido. Ariadna menciona que se encuentra en shock pues no puede creer como después de que Aleska habló mal de Clovis y que mencionara que no sentía nada por él, ahora y de la nada se mostrará muy cariñosa con Clovis. La divasa le menciona que no tiene por qué admirarse pues muchas veces así pasan las cosas. Pero tal era el enojo de Ariadna que incluso exhibió de la peor manera a Aleska al recordar delante de todos que Aleska ya tuvo intimidad con Cristian dentro de la competencia y no entiende cómo es posible que Clovis caiga en su juego. Sin embargo, la divasa tomó con más naturalidad el tema y le mencionó a Ariadna que eso no tiene nada que ver y que además ya habían pasado más de dos meses de lo sucedido entre Cristian y Aleska. Pero si algo quedó comprobado en el Cuarto Tierra es que Ariadna está totalmente en contra de que Clovis inicie una relación con Aleska y menos dentro de la competencia pues está segura que esto terminará por separar al equipo pues incluso hasta mencionó que Clovis debería de irse a dormir al Cuarto Agua. Sin embargo, cabe resaltar que en estos momentos la situación para el Cuarto Tierra está muy complicada pues no solamente es la división por lo sucedido entre Clovis y Aleska sino que también en el triángulo amoroso que están protagonizando Lupillo, Ariadna y Romé pues vimos como Lupillo Rivera durmió en el Cuarto Agua por lo que tendremos que esperar las siguientes horas para conocer bien lo sucedido entre los integrantes de Tierra y qué pasará con ellos. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!